Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de Sylvester Comprehensive Cancer Center. Julio Monsalve sintió que su mundo se derrumbaba cuando supo que tenía cáncer de próstata. No encontraba solución al futuro. En todo momento mi familia estuvo en mi mente. Me sentía muy triste. Pero todo cambió cuando ingresó a un estudio participativo de Sylvester sobre la reducción del estrés en sobrevivientes hispanos de cáncer de próstata. En estos programas enseñamos al paciente a reconocer cómo el estrés lo puede afectar a ello. Y entonces además de eso le proveemos técnicas para manejar el estrés. Tocamos temas que sabemos que son más comunes en la comunidad hispana. Esas clases nos enseñaron cómo meditar. Yo nunca me iba a meditar en mi vida. Cada día tenemos un diario en el cual escribíamos lo que pasaba en la casa ese día. Y eso me ayudó mucho a la depresión y a la ansiedad. Según el Dr. Penedo, es importante que los sobrevivientes de cáncer aprendan a reconocer el estrés, practiquen técnicas de relajación, dialoguen sobre el cáncer y sigan el tratamiento médico. Y el último consejo que diría es pensar en factores conductuales como lo que es la actividad física, la nutrición y el dormir. Hoy Julio sabe cómo manejar el estrés. Además, comparte con otros hombres hispanos su propia experiencia con el cáncer de próstata. Nunca me ha dado pena decirle que soy sobreviviente de cáncer y que yo no quiero que tú pases por lo mismo y que si tú lo cojas tiempo, tú vas a poder vivir bien.